TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT En la batalla, puto bote, yo te jodo sin temática Tú eres un botijo y tú eres la bomba de King Africa Quieres joderme cuando amplio el handicap Cada vez que yo te gano y te vuelo como el Dragon Gun Como el Dragon Gun, mira hijo de puta, eres un puto cornudo En mi móvil tengo una foto tuyo desnudo Hijo de puta, no te tapes mucho, que se te ve la rajita Mira, 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 mira Sin tus compañeros goti, no sé dónde estarías Ya lo siento, primo, que tú creías la maraña Pero sabes, primo, que yo siempre lo encuadro Taladro, el dueño de Bricomanía Yo no he matado en mi foto, la pillé, yo la esencia Nosotros contra mí, hasta el frente de mi tigla Ahora mismo, primo, estoy ya, ese que es linda Soy Sinti, África, fipullo, soy alemán Mira tú, llaco, ya sabes que yo aquí vengo chulo En esta mierda cojo el compás y ya si quiero yo te adoro En esta mierda ya lo sabes, yo me busco No, no sé, llamo, no olvides de tu tiro Ya cabronazo, en esta mierda ya te pillo Vengo pa' partir para fluir en estrellos Mira cabronazo que os dejo hecho un cuadro Porque yo soy el taladro y este con su cabeza pues parece un martillo Lo más guapo es verte así en una pizarra Mira como escribe cuando vengo con B-Liver Tú eres el hijo secreto por no estar de Justin Bieber De Justin Bieber Mi hijo de puta, ya te lo hago todo crem Mi hijo de puta, esto no es hot talent Mi hijo de puta, ya te acribillo Mira con esa de pelo parece un cepillo Con estas tapas bot y tú pillas la salida Ya lo siento primo que hoy queda sin vida El cabrón subiese bote de inscripción pues sería el día gastárselo en comida Mira cabronazo en esta mierda que yo llego Vengo improvisando sabes yo me llamo Diego Mira cabronazo que a vosotros os he ganado Y este tontito pues me tiene miedo En verdad no voy a subir el nivel Pero bueno otra vez que te folló como el Miguel La verdad gordito toma tema sabe creme Tiras de recella te gustaría rimar con él Mira cabrón son pequeños pero soy matón Mi hijo de puta te has visto Pero si no te ve ni Dios en la televisión Mi hijo de puta es todo Mira sabes entro en el siguiente patrón Porque este es tonto un gordo y además un cabrón Porque yo te he hecho un cable y no lo ves Sus cascos aún estoy buscando el mp3 Si eres un pedazo de hijo de puta No puedes conmigo este coge y te ejecuta ¿Qué quieres que haga si me meto en batalla? Hasta allá ya te gustaría rimar conmigo en el parque de la puta Desde esta mierda estás convertido Me cago en la puta con el gordo Para ti es un cumplido En esta mierda con mi estilo estás perdido 24-7 no me ganas porque lo curado no están tus amigos Mira cabronazo en esto que me estás cortando Sabes te lo digo que yo vengo improvisando Mira cabronazo sabes yo soy el mejor RG si me ganas tondo como contra el puto blon Como le dijo el casta al neonacer es Mickey Mouse Y a ti te vendría bien visitar clínicas del Naturhaus Estoy haciendo siempre la realeza Cada vez que yo te jodo el pelo lleno de impurezas Impurezas, mi hijo de puta es todo ya es la creta Mira chico te ha salido hay una coleta Mi hijo de puta no se que decir Te rapeo y a lo modo Will Smith Mira sabes callaros que yo no eres un momol Otra vez vienen eco partiendo el patrón Que aproveche, estamos de noche Pero a estos fachas aun así les pongo mirando hacia el sol Mira cabronazo en esta mierda primo tu no te catas porque yo vengo dando rabia Hijo de puta veneno te mata gastan yo te voy a matar Y no me vas a catar en el camión tanto respeta ¿Qué dices? A tu madre la tiro a la coleta Mira cabronazo sabes que soy un mongolo Vengo improvisando os follo con mi cuñado el Manolo Sabes te lo digo en esta mierda te doblego Pa que necesito compañeros y yo os gano solo Ode por maniga Uuuu 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 Basta la sespa Va salido El hijo El hijo El hijo A ver Ya Dale chavales Una batalla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos vas a votar. ¿No? ¿Se ayuda? Eh... Chateñita por ahí, por ahí. ¿Halita? Dos más. ¿Citas? Gente de atrás. ¿No? 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 ¿Se camina Jali? ¿Dónde están? ¿Qué salido? ¿Qué salido? ¿Qué salido? ¿Dónde está el hijo de puta? 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 ¿Dónde está el hijo de puta?